La Universidad del Magdalena entregó cinco becas para estudios de doctorado a docentes, graduados y funcionarios administrativos, quienes se prepararán en universidades nacionales acreditadas por alta calidad mediante el Programa de Financiación de la Formación Científica. Este espacio y esta oportunidad que se está abriendo, que pocas universidades en Colombia, donde por igual se le brinde la oportunidad a funcionarios, a opacionales, a catedráticos, para que puedan hacer sus estudios doctorales en universidades de Colombia o del mundo, como tenemos ya en el caso de Derecho, de Psicología, para que luego puedan, gracias al mérito, entrar a la planta docente y concursar en igualdad de condiciones, dándoles la oportunidad de traer a veces eso que no tenemos aquí, que son los títulos, pero que es algo que es difícil que quien viene de fuera a veces adquiera, que es el sentido de pertenencia del concurso con la institución. De acuerdo a las prioridades estratégicas del Plan de Desarrollo Universitario, la Alma Mater entregó los incentivos con el propósito de apostarle al fortalecimiento de las capacidades científicas de la institución y a la transformación del territorio, mediante un trabajo enfocado en temas como competitividad, salud integral y calidad de vida. Y bueno, hoy es un hecho que la universidad está apoyando a los administrativos, docentes, que claramente le vamos a retribuir a la universidad con compromiso, con aporte en la parte científica. Me siento muy complacida, orgullosa, porque he accedido a esta gran oportunidad, que no solamente es pago de matrícula, sino también a otros beneficios, de manera tal que puede verse evidenciado en la labor, en tu desempeño personal. Dándole la gracias al rector, al vicerector, porque fueron los que le ayudaron. Excelente, muy contenta y que Dios los siga bendiciendo para que siga superando a más personas que sigan adelante. Las propuestas seleccionadas para financiación alcanzaron significativos puntajes tras ser calificados por el Comité de Evaluación. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.